¡Suscríbete al canal! Y estemos nuevamente en sintonía a través de este espacio de inclusión comunicacional. Soy Mariela Alexandra Valero y quiero hacerte una propuesta totalmente decente. Quédate allí durante la próxima hora y acompáñanos acá en Entre Iguales, porque entendiendo la diversidad construiremos la equidad. En Entre Iguales estamos bien alegres de volver a conectarnos contigo desde la inclusión, desde el respeto y la comprensión a las diferencias y a la diversidad. Por eso en esta nueva temporada ampliamos el abanico de temáticas para mostrar todos aquellos sectores que históricamente y de forma distintas han sido y siguen siendo discriminados. Así que vamos a mostrar a las personas, a la gente con sus distintas realidades, pero no desde la lástima ni desde el sensacionalismo ni la sobreestimación, sino desde la esencia misma de la humanidad, que está en todas y todos independientemente de alguna discapacidad, de las preferencias sexuales, del género, del color de piel. Y es que ante todo somos personas diferentes, pero con igualdad de deberes y derechos. Pero, ¿realmente esto es así? ¿Hacia dónde debemos avanzar para construir una sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades? Sobre esto y muchos otros temas estaremos conversando en esta nueva temporada. Y bueno, como puedes ver, por supuesto, si ves, estamos estrenando un nuevo set virtual, por lo que quiero agradecer a nuestro querido director técnico David Navas, quien siempre ha creído en este espacio, el diseñador gráfico Álvaro Escorcia, y a todo el equipo de producción, quienes trabajaron con mucha mística para realizar la nueva imagen de entre iguales. Comenzamos entonces mostrándote la sensibilidad y habilidad artística de unos estudiantes con discapacidad del Centro de Estudios Armando Reverón, en nuestra sección, A Toda Capacidad. Les quiero dar la bienvenida al taller de pintura número uno, a todos los usuarios y las usuarias del programa entre iguales. El CREA, que son las islas que reúnen Centro Robinson-Vitneano de Masipación Artística Armando Reverón, es un CREA bastante pequeño, donde la relación es muy íntima, es una relación muy familiar. Todos los profesores, todos los estudiantes se conocen y realmente la interacción es bastante positiva. Aquí los estudiantes con discapacidad pues están siendo atendidos permanentemente por el personal de la Coordinación de Bienestar Estudiantil. Dominic tiene una condición de autismo. A él desde pequeño le gustaba siempre dibujar y veía un carro en la calle y lo dibujaba, veía un autobús y lo dibujaba. Básicamente esa era la parte que como que más lo inspiraba, pues dibujar cualquier medio de transporte. Yo pinto porque esto es lo que me agrada hacer. El arte expresa libertad. Para mí es un orgullo que hoy en día sea integrante de una universidad y más de esta, que es la Universidad de las Artes. Me dedico más que todo a la pintora de tipo figurativa, trabajando temas sobre las naturalezas muertas, los bodegones, la figura humana. También trabajé la técnica, el tramón, el dibujo con polígrafos, que son estas obras que están aquí abajo. O sea, utilizando el mismo tema de las naturalezas muertas y de las flores y la figura humana del pintor Marco Castillo. Mi experiencia trabajando con Dominic y con Génesis ha sido muy fructífero. Ellos empezaron con unas nociones respecto al arte y el proceso que hemos tenido, como lo hemos llevado, han ido evolucionando, han ido construyendo su propio lenguaje y ha sido una motivación incluso para mí. Admiro a las personas que se atreven, teniendo una discapacidad, a salir adelante, a demostrar que sí tienen ese mismo ímpetu y que tienen una visión respecto a lo que quieren para su vida y, en este caso, la especialidad que escogieron respecto al arte. Mi nombre es Ramón Barragán, he estudiado fotografía, estoy en séptimo semestre y tengo 28 años. Me gusta eso del arte, los colores, las pinceladas y todo. El arte no tiene barreras, que todos somos capaces y más. Nunca hay que ponerle barreras a uno. Bueno, yo me pongo barreras, pero yo trato de superarlas. Bien, ya estaba entonces este hermoso trabajo que realizamos allí en el CREA Armando Reverón y hoy, justamente, en nuestra sección La Conversa, estaremos conversando con la Coordinadora de Desarrollo Estudiantil de esta institución. Se trata de Erika Piñate. Erika, bienvenida a Entre Iguales. Gracias por estar acá. Gracias, muy amable, Marielis. Gracias por la invitación, por permitirme estar facilitando información sobre lo que realmente hacemos dentro del CREA Armando Reverón de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Mediamos allí un trabajo bien hermoso, bien bonito, con relación a ese desempeño que tienen artistas, estudiantes con discapacidad. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo es el desempeño de ellos y cómo es ese proceso de integración tanto del estudiante regular con el estudiante con discapacidad y con respecto a los profesores también. Muy bien. Nuestros estudiantes con discapacidad, es bien interesante la participación. De hecho, nosotros estamos impulsando la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad desde la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, desde la Dirección Nacional de Integración Socioeducativa de la Universidad con la intención de que haya participación de todos los sectores, no solamente de los estudiantes, los docentes y la comunidad de empleados y obreros de la universidad. Y este proceso se hace, ¿verdad?, a través de una combinación, de unas líneas de acción que están divididas en tres, quizás en tres procesos, ¿verdad? La línea de atención a nuestros estudiantes, donde allí acompañamos el proceso de los estudiantes con discapacidad a través del equipo de especialización, el equipo que está especializado allí, la psicólogo, el trabajador social, un equipo de docentes, ¿verdad? La familia de nuestros estudiantes con discapacidad y nuestros estudiantes con discapacidad. De igual forma, tenemos la línea de acción del área de investigación, donde acompañamos a los estudiantes con y sin discapacidad a realizar trabajos especiales de grado, que es una línea de investigación en el área de discapacidad, en cualquiera de los ámbitos, y los PNF, que cada espacio de los núcleos de UNEARTE se desarrolla. Disculpa, ¿a qué te refieres cuando hablas del PNF? De los programas nacionales de formación, establecidos obviamente para la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ¿verdad? Y cada PNF es una de las carreras, por ejemplo, música, danza, teatro, audiovisuales, artes plásticas. Y tenemos estudiantes con y sin discapacidad realizando, ¿verdad?, sus trabajos especiales de grado para, obviamente, obtener su grado académico, pero en líneas de investigación en el área de discapacidad. Específicamente en esa área. En esa área. Esos espacios se acompañan a estos estudiantes, ¿verdad?, como línea de acción, y también el área de formación a los trabajadores docentes que ejercen su actividad dentro de la universidad. Es bien interesante, ¿por qué? Porque estamos impulsando no solamente la inclusión de nuestros estudiantes con discapacidad, sino también la integración y la participación de toda la comunidad universitaria. ¿Cómo se hace eso? Generalmente, en el proceso de trayecto inicial, abordamos a nuestros estudiantes con discapacidad, hacemos un acompañamiento, ¿verdad?, damos orientaciones a sus padres de cómo debe ser el proceso, el registro de nuestros estudiantes con discapacidad, y le sugerimos a nuestros estudiantes con sus padres cuáles son los procesos más factibles para que esa ingreso, prosecución y ingreso sean de lo más acorde, ¿verdad?, y cómodos dentro del espacio universitario. Si bien es cierto, el tema de la universidad, los espacios universitarios, son quizás un poco fríos, un poco en todas las universidades, un poco, bueno, en la dinámica, yo estoy aquí... Fríos desde la perspectiva de la dinámica que nos consigue andar corriendo todo el tiempo. Exacto, de la parte académica, bueno, el interés es de poder egresar, siempre ese es el interés cuando yo estoy en la universidad. Sin embargo, aquí es un proceso mucho más solidario, más humano, más cálido, ¿verdad?, donde se acompaña no solamente al estudiante, sino ese papá que a veces dice, bueno, como mi hijo, que ahora va a ingresar en la universidad, un espacio mucho más drástico, porque cada quien vive allí su experiencia desde la necesidad, ¿cómo hago yo para poder apoyar a mi hijo? Entonces, nosotros como equipo, ¿verdad?, hacemos una triada bien interesante, docentes, padres, estudiantes con discapacidad, y el equipo que apoya el área de discapacidad para fortalecer esas debilidades que muchas veces los estudiantes en bachillerato quizás no logran, y entonces allí con el docente podemos fortalecer algunas actividades de estrategias pedagógicas para que ese estudiante logre sus objetivos dentro de la unidad curricular a la cual él está asistiendo con ese docente. Entiendo, disculpa, entiendo entonces que ustedes desde el CREA tienen una unidad de atención para estudiantes con discapacidad y a partir de allí, pues, se fusionan todos estos aspectos de los que nos has hablado, ¿no? Muy bien, así es. Para brindar entonces ese apoyo al estudiante, porque generalmente uno entra a la universidad y ciertamente entra con mucho temor, tengas o no tengas discapacidad, eso es independiente, ¿no? Pero es importante ese apoyo que se les puede ofrecer. En el resto de los demás espacios de Unidad de Arte, ¿se ofrece también este apoyo? Se está invitando, se está haciendo el proceso para que se dé la oportunidad de crear toda la unidad a nivel nacional. De hecho, ayer tuve la oportunidad de realizar un trabajo de formación en el estado de Aragua, ¿verdad? Con el nuevo ambiente que abrió la universidad. Nuevo Ambiente es el área de crear un nuevo espacio, un núcleo en el estado de Aragua, en La Victoria. La Victoria y allí abordamos estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, allí tenemos personas con discapacidad físico-motora, discapacidad visual, tenemos un chico con ceguera total. Es bien interesante porque, bueno, los profesores dicen, bueno, ¿cómo yo abordo al estudiante con discapacidad visual? ¿Cómo yo lo evalúo? Y ahí se entran ustedes. Exactamente, allí. Perfecto. Mire, nos vamos a ir a una pausa rápido, Erika. Al regreso vamos a continuar conversando un poco. A ti, por favor, quédate allí, que aún queda muchísimo más de este espacio. Hoy conversando con Erika Piñate, Coordinadora de Desarrollo Estudiantil de CREA, Armando Reverón. Y ya volvemos con más de Entre Iguales, porque entendiendo la diversidad, construiremos la equidad. Ya venimos. Bien, y ya estamos a vuelta acá en Entre Iguales, estrenando esta nueva temporada y justamente haciéndolo con un grupo de estudiantes, de artistas maravillosos. Acá está la Coordinadora Estudiantil del CREA, Armando Reverón. Erika Piñate, conversábamos contigo, Erika, antes de irnos de la pausa, que hay distintas discapacidades en este núcleo. Y me decías también que el CREA, Armando Reverón, es uno de los que más estudiantes con discapacidad hay allí. Sí, tenemos la mayor población de estudiantes con discapacidad inscritas en el CREA, Armando Reverón. Es el área de artes plásticas, donde está clasificada por las especialidades, las menciones de cerámica, fotografía, escultura, museología, artes del diseño, artes gráficas, historia, educación para las artes plásticas. Entonces, hay una gran diversidad de estudiantes. Entonces, la mayor población que tenemos de personas con discapacidad allí es discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, me gustaría que me especificaras que no es tan conocida como el resto de las discapacidades. Sí. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que algunas condiciones están inmersas dentro de lo intelectual. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de la discapacidad psicosocial, estamos hablando, ¿verdad?, de personas con el trastorno del espectrooptista, estamos hablando del Asperger, estamos hablando de algunas alteraciones neurológicas que pasan a ser más condiciones psicosociales de discapacidad, como esquizofrenia, ¿verdad?, pero una esquizofrenia obviamente ya con condiciones más medicadas y que requieren atención y ya pasan a ser una condición de discapacidad. Porque obviamente, dependiendo del grado de la esquizofrenia, llega a ser discapacidad. Bueno, claro, dependiendo de cada quien. Sí. Pero bueno, también allí, por ejemplo, Génesis, también vimos a ella que es una artista excelente, que hace los cuadros bellísimos. Ella tiene discapacidad motora también. Sí, ella tiene una discapacidad múltiple, una alteración genética, ¿verdad?, donde se combina su discapacidad, discapacidad físico-motora y una discapacidad desde el área psicosocial. Tiene alteraciones, obviamente, desde el área de la interacción social. Se le dificulta un poco expresarse, quizás relacionarse con algunas personas, pero es maravillosa como artista plástico. Maravillosa. Sí, una chica del área de la mención de pintura, que también es una de las áreas maravillosas donde los estudiantes desarrollan su talento. Y es una cosa increíble. Puedes evidenciar que independientemente, que eso es lo que tenemos que impulsar, independientemente de la condición que tenga la persona, obviamente hay talentos, hay capacidades, hay competencias. Y aquí lo estamos mostrando, de verdad que lo agradecemos. Y allí es donde hay que colocar el foco de atención, no en la discapacidad, sino en las capacidades que tenemos todas y todas. Es así. Aprovecha entonces la cámara, Erika, por favor, para que te vienes un mensaje a aquellos estudiantes, o mejor dicho, a toda la población, especialmente a quienes desean estudiar arte y que tal vez no se atreven por una u otra razón, independientemente de que tengan o no discapacidad. Yo, este, los invito a todos, ¿verdad? A participar, a reconocerse independientemente de la condición, la raza, el género, a creer en ustedes mismos, sin tener a menos, ¿verdad? Las condiciones de vida que se les haya presentado, pero es importante tener la meta de seguir adelante, de valorarse. Invito también a las instituciones públicas, al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a la universidad, a seguir participando y generando transformación e inclusión e integración de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Es necesario seguir luchando. Y como decía el comandante, no debe quedar ninguna persona sin ser atendida de las personas con discapacidad. Es necesario el apoyo y la participación de todos, reconocernos a todos como iguales, sin pensar que somos más o menos, solamente somos seres humanos que queremos estar en un espacio y ser reconocidos por nuestras capacidades y competencias. De verdad que gracias, María. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, justamente con ese mensaje tan bonito, tan hermoso, yo quiero hacer la presentación de nuestra próxima invitada, una chica extraordinaria que también conocimos y descubrimos allí en el CREA Armando Reveró. Entonces, vamos a dejar que sea ella misma quien se presente a través de este trabajo audiovisual con nuestra sección A Toda Capacidad. Me llamo Kenia, Kenia Waldo. Tengo 27 años. Estoy estudiando pintura. Ya estoy en tesis. Mi trabajo de grado explora la subjetividad. La subjetividad desde el punto de vista de una persona dentro del espectro autista, porque yo tengo síndrome de Asperger y tengo varios desórdenes sensoriales y eso me da la oportunidad de explorarlo a nivel plástico, porque esa es la idea básica del arte, expresarse y purgarse de aquello que uno no puede expresar a través de otros medios. Incluso a nivel dibujístico, yo trabajo en el pequeño formato, también a nivel escultórico, trabajo con piezas pequeñas. Es en general lo que me interesa. A raíz de que me diagnostiquaron síndrome de Asperger, pues he podido empoderarme de la condición, entender cuáles son mis limitaciones y una vez que uno comprende las limitaciones, también al mismo tiempo comienzas a ver otras posibilidades, otras oportunidades y te das cuenta que no tienes menos oportunidades, tienes oportunidades diferentes. O sea, sencillamente mi forma de procesar el universo a mi alrededor, como no se parece a la de los demás, pues los resultados que yo produzco tampoco se parecen a los de los demás. A estas alturas de mi vida, yo hablo tres idiomas sin ningún tipo de esfuerzo. Yo creo que yo tengo otras capacidades que sin ningún problema siento que puedo desarrollarlas. Una de ellas fue el darme cuenta que para mí era relativamente fácil entender la cerámica. El trabajar con un material que tenga un componente háptico me permite de algún modo recobrar la propriocepción que de algún modo sea afectada en mí. Durante mucho tiempo sentí vergüenza de tener síndrome de Asperger porque yo sé que me veo neurotípica. Yo sé que me veo neurotípica, me lo han dicho, me dicen no parece que tengas Asperger. Yo lo sé, pero es porque hago esfuerzos indescriptibles para poder mantenerme dentro de los parámetros normales y creo que lo logro más o menos bien la mayor parte del tiempo. Yo sé que yo puedo vivir de ser artista plástica porque significa producir a mi propio ritmo, significa desarrollarme como individuo dentro de mi propio ámbito, dentro de mi área del conocimiento y significa seguir creciendo. Quizá no dentro de la maceta que algunas personas querían para mí, pero eso no me va a impedir crecer como individuo. Imagínense un mundo en donde nada más hubiera grama, solamente grama. Eso sería tremendamente aburrido. Sí, 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 se vería lindo, pero podría incluso parecer un cementerio. O sea, se necesitan matas diferentes, se necesitan plantas diferentes, se necesita diversidad. Se necesita diversidad porque ese método de este es el único molde y si usted no cabe aquí, usted no cabe, está obsoleto. Está absolutamente obsoleto desde todos los puntos de vista posibles. Y esto aplica tanto para, inevitablemente, raza, condición, género, sexo. O sea, si usted quiere que la gente quepa en un moldecito, resulta que cuando la gente la fabrica, lo hacen sin molde. Allá está entonces la presentación de nuestra próxima invitada, una artista extraordinaria que me complace muchísimo tener aquí. Kenia, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado, Mariale. Gracias por estar acá en el programa, gracias por regalarnos ese trabajo tan bonito de lo que haces. Y decías varias cosas allí importantes y bastante interesantes. Hablabas del Asperger. Tal vez hay mucha gente en casa que no sabe qué significa Asperger y de qué se trata esta condición. Me gustaría que brevemente nos los explicara. Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo. Entra dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la discapacidad psicosocial. Varía de un individuo al otro de tal manera que no hay un diagnóstico tipificado. De modo que la manera más eficiente de tener a una persona con un diagnóstico es ir a un especialista, a un psiquiatra especialista en trastorno del espectro autista para tener un diagnóstico certero. ¿Cuándo tuviste ese diagnóstico? En mi caso fue a los 21 años. ¿Pasó tiempo? Sí, definitivamente. Pasé gran parte de mi vida creyendo que era una muy mala neurotípica cuando resulta que soy una muy buena neurodivergente. Ok, cuando hablas de neurotípico, ¿te refieres específicamente a la generalidad, el común denominador de...? Sí, o sea, tal cual. La neurotipicidad es lo que engloba a las personas que son neuronalmente típicas, lo que es lo normal, entre comillas. Esa palabra... Sí, no, a mí tampoco me gusta mucho la palabra. A mí me hace ruido. Pero es lo frecuencia, es lo típico, suele ser lo que la mayoría presenta. ¿Y neurodivergentes? Sí, claro. Neurodivergentes, pues, somos los que divergemos de la norma, de esa tipicidad, que no solamente están las personas dentro del espectro autista, están las personas también con bipolaridad, están las personas con esquizofrenia, están las personas con trastorno de déficit de atención, entre otros. Entre otras muchas. Te enteras a los 21 años, ¿qué sucede cuando te dicen en Kenia? Tú eres una persona con síndrome de Asperger. ¿Cómo incide esto en tu vida? Bueno, una vez que uno tenía el diagnóstico, uno es perfectamente consciente de decir, ok, ahora que sé que cuáles son las partes que me componen, que cuáles son mis debilidades, puedo enfocarme en trabajar mis fortalezas para seguir creciendo como persona. Y bueno, eso fue a raíz de una discusión con mi madre, que me dijo que me parecía al personaje Sheldon Cooper, y eventualmente cuando busco el personaje, el perfil histriónico decía que tenía síndrome de Asperger. Y al yo leer al respecto, me doy cuenta que tengo eso y posteriormente damos al médico. Suena relajado. Sí, no, no, suena relajado, pero tiene muchos eufemismos, la realidad es que fue fuerte. Bueno, vamos a estar conversando un poco más sobre toda esta experiencia, sobre lo que supone y significa ser una persona con síndrome de Asperger, lo que supone tener una condición de discapacidad, pero que no se nota además, ¿no? Cuán complejo es esto, pero al regreso vamos a estar conversando de eso. Mientras tanto, tú por favor quédate allí, recuerda escribirnos por nuestros puntos de contacto, allí están en pantallas, entre iguales oficial, por allí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también tenemos el carro electrónico entre iguales oficial arroba gmail punto com. Ya volvemos con más de este espacio, presto y dispuesto para la inclusión. Y ya estamos de vuelta acá en Entre Iguales, hoy conversando con Kenia Waldo, estábamos hablando sobre el síndrome de Asperger, eres una persona con síndrome de Asperger y nos contabas hace un rato en el segmento anterior qué sucedió cuando te enteraste que tenías el síndrome y nos explicabas qué era. Pero fíjate, esto está clasificado dentro de las discapacidades psicosociales, ¿no? Sí. Pero realmente ¿qué sucede con una persona de Asperger? ¿Dónde radica su discapacidad, su dificultad? Bueno, existe cierto nivel de debate sobre si el síndrome de Asperger o el autismo de alto funcionamiento, incluso no nada más el Asperger, son una discapacidad real y ciertamente lo son porque afecta el funcionamiento cotidiano del individuo, compromete la calidad de vida del mismo porque una persona con síndrome de Asperger no me gusta hablar de sintomatología, vamos a decir que hay una cantidad de características que lo definen, que lo caracterizan y que lo hacen a uno peculiar para escribirlo a ver, háblame de una de esas peculiaridades. Por ejemplo, las personas dentro del espectro autista es frecuente que le rehúya al contacto visual, sin embargo, dentro de la comunicación neurotípica suele esperarse cierto nivel de contacto visual para establecer vínculos con otras personas, incluso al punto de que la gente lo compara con cierto grado de honestidad, de que si no te están mirando a los ojos es porque están mintiendo y eso puede ser problemático porque significa que si la persona va a trabajar por ejemplo en un ambiente laboral en donde los otros individuos no estén sensibilizados pueden ver a una persona distante, taciturna, pueden comenzar a elucurar esta cantidad de nociones sobre el individuo sin saber qué es lo que le pasa a la gente. Exacto, porque no hay características físicas evidentes, eso significa que no se ve. Que es complejo además, porque evidentemente cuando uno tiene discapacidad visual, auditiva o motor, ahora es obvio, es evidente, la persona ciega es por el bastón, etcétera, etcétera, pero en el caso de ustedes no está. Exacto. No hay algo que lo especifique que esta persona tiene algún tipo de discapacidad, eso lo hace aún más rudo socialmente, ¿no? Claro, porque además como lucimos como neurotípicos, como la media, las expectativas están al mismo nivel y por supuesto que uno puede alcanzarlas siempre que haya las consideraciones necesarias para hacer un ambiente amigable. Ok, disculpa, hablabas entonces de esa falta de contacto visual, directo, ¿otra característica que los define? Algunas personas dentro del espectro autista pueden presentar algunos defectos, fallos, este, de, ¿cómo se llama? De integración sensorial. La integración sensorial es el proceso a través del que el cerebro dice esto está sucediendo. Lo que sucede ahí entonces son personas que pueden tener hipersensibilidad a algunas cosas, hiposensibilidad a otras, a las luces fuertes, a los colores fuertes, a los sonidos fuertes, incluso el nivel de hiposensibilidad puede afectar a la propriocepción, siendo la propriocepción este sentido del que no te hablan. Ajá, eso te iba a preguntar hablando de la propriocepción. Que te permite orientarte en el espacio a nivel físico, o sea, saber en dónde están tus pies, tu cuerpo, cómo estás orientado, el equilibrio, todo eso tiene que ver con la propriocepción. Ese sentido no lo manejan del todo. Puede estar comprometida en algunos individuos. Eso significa que la persona con síndrome de Asperger puede parecer torpe, cuando lo que hay es un pequeño defecto en la calibración de la propriocepción, por llamarlo de algún modo. Y entonces las personas, eso también contribuye a la mala imagen del individuo dentro del espectro autista, porque entonces es el que no mira, es el que no habla, es el torpe, el que se tropieza con las cosas, que se le caen. Pero todo forma parte de este espectro de potencial sintomatología, que lo único que requiere es sensibilización. Porque si uno comprende que el individuo tiene algunos cablecitos pelados, como yo lo llamo. Es un empleo distinto, como lo decías ayer en el micro que realizamos. Exacto. Lo único que hay es que decir, bueno, pues, hay que facilitarle las cosas, vamos a no atrovesar las cosas, vamos a no darle objetos calientes porque es innecesario, por ejemplo, vamos a no obligarlo a pararse en el sol, en la calle, con el ruido, consideración. Y tomando en cuenta que vives en Caracas, además sí es de Caracas la persona. Sí. Es una ciudad bastante acontecida, auditiva y... Sí, es bulliciosa y es muy vivaz. Sí, por no decir que hay contaminación sónica, fíjate, pero también hay una pregunta que nos hizo una persona en la calle acerca del síndrome de Asper, pero vamos a ver qué quiere saber esta persona y qué te preguntaría a ti como joven con síndrome de Asper. Vamos a ver. ¿Cómo resuelve? Es decir, cómo él logra interactuar, pese a que sabemos que a veces le cuesta mucho entender esa segunda intención que le ponemos los venezolanos a las cosas. Entonces, ahí estaba la pregunta que nos hacía este señor allí para ti, Kenia. ¿Cómo hace entonces una persona con síndrome de Asperger para entender ese doble sentido que nos caracteriza a los venezolanos? Eso era lo que preguntaba. ¿Cuesta para ustedes entender los dobles sentidos? ¿Ciertamente hay que ser tan literal a la hora de conversar, de hablar con ustedes? Es preferible. Con la práctica y la exposición uno puede entender ciertos grados de doble sentido, ciertos grados de metáfora, ciertos grados de sátira, de sarcasmo, pero es difícil y de hecho requiere un esfuerzo al decir, ok, tengo que analizar todos los potenciales, significados e interpretaciones de esto que me está diciendo la persona. Eso toma tiempo. Entonces, uno se ve como si estuviera perdido durante un par de segundos porque lo que está es revisando todas las posibilidades. ¿O asumes literalmente? Sí, también ha ocurrido, pero es desventajoso porque como es parte del venezolano, el jugarse de ese modo con el doble sentido, con la sátira, con el sarcasmo, con esta cantidad de otras interpretaciones y con referencias de la cultura popular, uno está como constantemente haciendo ejercicio, tratando de buscar en la base de datos qué es lo que me está queriendo decir. Y hay personas que lo logran mejor que otras, pero por ejemplo, yo no utilizo el sarcasmo en absoluto, para nada, porque yo puedo utilizar el sarcasmo, pero no puedo entenderlo a la misma velocidad. Entonces, ¿tú lo usas? No, yo no lo uso, no vaya a ser que la gente crea que puedo entenderlo a la misma velocidad que puedo emplearlo. Claro, claro. Bueno, entonces, súper interesante de verdad conocerte, además me encantó cómo te has desarrollado como artista plástico, cómo haces tu trabajo, cómo disfrutas el espacio y además tienes el control sobre lo que haces. ¿Eso cuán incide en tu vida, en tu cotidianidad? El poder expresarte y hacer lo que te gusta a través del arte. es la única manera en la que he podido permanecer sana. O sea, me refiero a que el mundo externo a nivel sensorial, por mi pobre integración sensorial, a nivel social es exigente, entonces a nivel sensorial es hostil, el arte es una válvula de escape a través del cual uno drena, uno se comunica, uno se expresa y tienes oportunidades de crecer intrapersonalmente. Un mensaje, Kenia, vamos a aprovechar la cámara, por favor, háblale a toda la gente que está allí que no conoce tal vez sobre que hay discapacidades que no se notan pero que sí existen para que aprendamos a ser un poco más tolerantes. wow, bueno, yo empezaría porque no asumamos por defecto que el 100% de las personas que uno ve tienen las mismas capacidades que uno porque efectivamente hay muchas capacidades que no se ven pero eso tampoco le quita valor al individuo, entonces no por asumir que la persona está tan capacitada como la media, físicamente hablando, cognitivamente hablando, como sea, pretender que tienen que funcionar a la misma velocidad que los demás, o sea, cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades diferentes y creo que esa es la parte realmente bonita y valiosa de ello, entonces yo hablaría de la sensibilidad y del estar más abierto a otras posibilidades y no nada más a la que estamos habituados. Así es, bueno, Kenia, gracias por estar aquí y aprovecho además de comentarles a todos y todas que Kenia pasa a ser parte de Entre Iguales en los próximos programas pues nos va a estar acompañando así como todas nuestras compañeras y nuestros compañeros que ya van a estar también acompañándonos nuevamente, así que bueno, gracias por estar aquí y gracias, bienvenida a Entre Iguales totalmente. Muchas gracias por haberme invitado, María. Gracias a ti. Bueno, nos vamos entonces a la pausa, ya volvemos con la última parte de Entre Iguales con muchísimas sorpresas, además con música, así que quédate allí porque en un ratito volvamos con más de Entre Iguales porque entendiendo la diversidad construiremos la equidad. Ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta acá en Entre Iguales ahora con nuestra sección desde el Violeta y hoy pues como les dije anteriormente tenemos música y música muy especial, música compuesta y hecha por mujeres venezolanas. Se trata de la agrupación Atapaima, la Atapaima Flor de la Amapola pues da nombre a la agrupación vocal femenina conformada por Andrea Paula Márquez, Ana Cecilia Loyo, Diana Herrera, Cintia Heradi, Ana Isabel Domínguez e Iliana Goncalves. Seis artistas venezolanas dedicadas a la música popular venezolana y latinoamericana por más de una década y hoy tengo el honor y el gusto de que uno de sus integrantes pues me acompañe acá en el estudio para conversar sobre esta iniciativa tan bonita y tan femenina. Hola Mariela, bienvenida a Entre Iguales. Gracias por la invitación a tu super programa. Oye, super gracias. Mira, cuéntame de esta iniciativa en la que seis mujeres venezolanas enaltecen con sus voces nuestra música, nuestra cultura. Mira, Atapaima es una agrupación compuesta por seis cantantes venezolanas quienes hacemos vida en este país con la música de Venezuela, con la música latinoamericana y la música de otras latitudes. Hace cuatro años decidimos unir nuestros talentos y nuestras capacidades para diseñar este espacio de creación en la que hemos ido creciendo en repertorio, también en desafíos al hacer conciertos de diversa naturaleza desde actuaciones pequeñas en, digamos, hospitales, por ejemplo, en salas de teatro también importantes hasta llevarlo, incluso música para llevar en el sentido de que si, por ejemplo, una persona desea tener una reunión en casa y desea enaltecerlo con la música venezolana, la música latinoamericana también lo hacemos. Pero Atapaima fundamentalmente nace con el propósito de cultivar la música de raíz venezolana sobre todo hecha por mujeres. Importante punto. Sí, en Venezuela existe una gran capacidad de creación musical no solamente desde el punto de vista de la música instrumental sino de la música vocal. Agrupaciones legendarias antiquísimas como el Orfeón Lama, el Orfeón Universitario, el Quinteto Contrapunto han abierto paso a lo que es la creación polifónica en Venezuela y Atapaima viene nutrida por esa experiencia y por también agrupaciones latinoamericanas que también hacen música vocal y también en ocasiones acompañada por instrumentos a dar un aporte a decir de qué manera nosotras entendemos la música. Así es, pero fíjate que esta iniciativa tan hermosa tiene un tinte violeta, un tinte violeta porque son seis mujeres que hacen música, es decir, ¿por qué seis mujeres? ¿Por qué no incluir tal vez a un caballero? ¿Quieren ustedes reivindicar el hecho de ser mujeres quienes hacen música venezolana? Si supieras que nosotras también incluimos a los hombres porque también contamos con el maravilloso apoyo de músicos instrumentistas extraordinarios. Hemos sido, digamos, acompañadas por grandes compositores y hacedores de la música en el país como lo es Aquiles Báez, Jorge Torres, Reinaldo Chacón y otros músicos que también han estado acompañándonos con el repertorio desde el punto de vista instrumental, pero el trabajo vocal femenino es lo que nosotras hemos querido ir desarrollando a través de cantos de trabajo, por ejemplo, composiciones propias de Ata Paima con base en las creaciones venezolanas, pero no porque nosotras no queramos trabajar con hombres en el punto de vista de la polifonía vocal, sino que nuestro trabajo está, digamos, enfocado hacia la música polifónica para voces iguales. Para voces iguales, para voces femeninas y hacen un trabajo realmente extraordinario. Yo estoy enamorada de ustedes. Muchas gracias. Hacen un trabajo hermosísimo y eso se los vamos a demostrar más adelante. Pero además de eso, cuéntame, personalmente, ¿tú te dedicas a dar clases, me decías, de alemán? Sí, yo estudié traducción en la Universidad Central de Venezuela, pero, digamos, paralelo a mis estudios universitarios, trabajé también la formación musical. Creo que es una cosa que no se acaba nunca y junto con las otras Atapaima hemos ido combinando nuestras profesiones individuales. Una es anestesiólogo, la otra es pediatra, otra es arquitecto, en mi caso soy profesora de idiomas, pero además de eso, unir las capacidades y las experiencias musicales en este proyecto ha sido como la bandera de creación para llevar adelante el proyecto Atapaima. Un proyecto hermosísimo, bellísimo, pero ya que eres profesora de alemán ya vamos a despedirnos. ¿Cómo se dice entre iguales en alemán? Por favor. Untergleichen. ¿Cómo, cómo? Untergleichen. ¿Podré yo pronunciar eso? Claro que sí. Untergleichen. Gleichen. Bueno, entonces te voy a invitar a que te dirijas hacia nuestro escenario y vamos a ver si te da chance de llegar. Entiendo que tienes que ir corriendo a dar clases rapidito. Así es. Vamos entonces nosotros a nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Encantadísima. Sigue regalándonos tu voz maravillosa. Hasta pronto, hasta la próxima invitación con la Atapaima. Claro que sí. Y nosotros, mientras tanto, y nosotras también, pues vámonos a nuestra próxima sección en red. Bien, en esta parte del programa pues quiero invitarte a que actives tu participación por nuestros puntos de contacto que aparecen allí en pantalla. Nos puedes escribir por el correo electrónico entreigualesoficial arroba gmail.com por el Facebook, Twitter e Instagram también nos encuentras como entreigualesoficial. Así que bueno, esperamos tus mensajes. Vamos a estar leyéndolos por aquí y también nos puedes enviar sugerencias, propuestas de temas, alguna foto que quieras compartir tal vez con nosotros y nosotras acá o un video como el que vamos a colocar hoy sobre una campaña llamada Igualdad y no a la discriminación. Adelante. Hay que jugar boli. Aburrido. No vale. Mejor fútbol. Niños contra niñas. Yo digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos boli? Yo. Bien, entonces, Melissa, esa es la actitud. Ahora, ¿quién vota porque juguemos fútbol? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Creo que mejor boli. Pues entonces somos mayoría, ¡sí! Bueno, bueno, pues entonces jugamos boli, pero niños contra niñas. Y dale con lo mismo, pero ¿por qué quieres que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños, porque las niñas... ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas para los deportes. ¿Y tú también crees eso? No, no, yo sé que ustedes juegan muy bien, mejor que muchos en el salón. Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis, tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. Nunca antes nos habías tratado diferente. Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. En verdad, lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo. Está bien, Luis, no hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. Sí, Luis, sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora, yo hago equipo con Vale y el que pierda invita a los jugos. Bien, ya estaba entonces ese video que nuestro equipo de producción encontró en la web para compartirlo con todas y todos ustedes. Hermoso mensaje, ¿verdad? Si consigues un video que quieras compartir con nosotras y nosotros acá en Entre Iguales, puedes hacerlo. Escríbenos entonces a través de nuestros puntos de contacto que están allí en pantalla. Por allí entonces podemos estar todos y todas conectadas. Ahora sí, nos vamos a escuchar entonces las hermosísimas voces de la agrupación femenina Atapaima con este bellísimo tema escrito por Amaranta Pérez que te atraje. Adelante. Vengo cargada de cosas para darte las más bellas. Saqué del mar una estrella y una perlita rosa Saqué del mar una estrella y una perlita rosa Vengo cargada de cosas para darte las más bellas. Tres fósiles de coral y un costal de caracoles No dejo que por mis dedos se cuele un pollo de arena Que se diluyan las penas que guardaron mis recuerdos No dejo que por mis dedos se cuele un pollo de arena Cada vez que yo camino por la playa pienso en ti Por la playa Por la playa Pienso en ti Dulce destino No dejo que por mis dedos Y con estas hermosísimas voces despedimos el Entre Iguales de hoy agradecemos tu atención y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a la misma hora estaremos nuevamente ofreciéndote un nuevo espacio de Entre Iguales porque entendiendo la diversidad construiremos la equidad hasta la próxima semana